¿Qué tal colega y amigos? Soy Omar Cuellar de Cuellar.net Mediante este video vamos a estudiar cómo funciona un televisor Un televisor convencional de tubo de rayos católicos Vamos a valernos de un diagrama a bloques como este que tenemos en pantalla El cual nos permite simplificar el estudio Luego pasaremos a los agregados que un televisor como este necesita Para poder funcionar a color El diagrama a bloques nos facilita el que entendamos de una manera general Las distintas partes que lo conforman Con esto entonces tendremos un fundamento importante para Al momento de un diagnóstico, al momento de una reparación Saber exactamente en qué lugar debemos pararnos Y así ubicar más fácilmente una falla Bien, entonces tenemos el diagrama a bloques Nos ubicamos acá por la entrada de señal Que originalmente o en sus principios se hacía a través de antenas exteriores Antenas de aire En este caso una antena tipo Yagi Se bajaba la señal o se baja la señal que entra al primer bloque del televisor Como es el sintonizador de canales El sintonizador o selector de canales Es llamado así porque este selecciona solo uno de los muchos que pudiera estar recibiendo en ese momento Bien sea a través de la antena de aire o a través de la televisión por cable Una vez que se tiene recibida la señal y seleccionada El sintonizador entrega la señal en un formato llamado FI o frecuencia intermedia Es una señal muy pequeña de unos pocos microvoltios Que necesitan de un proceso de amplificación Por eso he llevado al segundo bloque En este caso el amplificador de FI Este bloque únicamente lo que hace es ampliar la señal Llevarla a un nivel óptimo para poder entonces comenzar a extraer Las distintas señales que en ella vienen Porque la señal FI es una señal compuesta Compuesta porque viene conformada con señales en este caso de video Como lo estamos viendo ahora Pero también obviamente viene el audio Y otras más que estudiaremos más adelante Una vez que se tiene la señal de FI a un nivel óptimo Entonces se puede extraer el video Mediante un sistema de detección Muy parecido al de la detección O de modulación del radio AM Teniendo ya el video separado Entonces se lleva a este bloque amplificador Para llevarlo a un nivel óptimo Como es en el caso del televisor a blanco y negro De unos 60 a 90 voltios Que son finalmente llevados a un electrodo El cual recibe la información Y podría ya por esa parte Estar lista la pantalla para dibujar la imagen en ella Bien, pero aquí notamos De que aquí hay una derivación de la misma señal de FI Entregada por el amplificador de frecuencia intermedia Que es llevada a un cuarto bloque Este cuarto bloque Con la ayuda de un filtro amplifica únicamente la FI Que contiene el sonido Por eso se le llama amplificador de SFI O frecuencia intermedia de sound De sonido Lleva a un nivel óptimo El nivel de frecuencia intermedia de sonido Va hacia un detector Que separa o extrae el audio Y se lleva Después a un amplificador de sonido común y corriente Para finalmente llevarlo al parlante En el caso de un televisor monofónico Si es estereofónico Va a necesitar de unos procesos un poquito más Más amplios Pero la finalidad de la misma Es llevarlo a un amplificador de sonido Y a su respectivo parlante Como vemos entonces Este es el proceso O el viaje de la señal Desde que entra por la antena Selector de canales Amplificador de FI Amplificador de video Pantalla Y por este otro lado tenemos Señal de antena Selector de canales Amplificador de FI Amplificador de frecuencia intermedia de audio Amplificador de audio Y parlante Muy bien Claro hasta aquí Ahora vemos otros elementos Otros bloques Que no podemos pasar por alto Como es este El AGC No es nada más y nada menos Que un control automático de ganancia Que lo que hace él es regular La ganancia del amplificador De RF Que lleva aquí el sintonizador Con el fin de igualar los niveles de señal ¿Esto por qué? Porque los canales de televisión No todos vienen con el mismo nivel Bien sea por la distancia Del receptor A los transmisores Como también por La potencia a la que estén transmitiendo Entonces lo que hace este sistema Es tomar una muestra Del amplificador de video A la salida Ese nivel lo llevan A este circuito Él lo compara Y si es muy bajito Entonces le dice Al sintonizador de canales Oye aumente la RF Porque la tengo muy bajita O Bájale un poquito a la amplificación O bájale un poco Porque la estoy recibiendo muy fuerte Entonces de esta manera se mantiene Igualadas las señales Interesante ¿no? Bueno De acá vemos otra derivación También no menos importante La misma muestra de video Nos trae Increíblemente Nos puede Nos debe traer Dos señales interesantes Que este bloque Separador de sincronismo hace Es extraer un sincronismo Que requiere La etapa de salida vertical Y un segundo sincronismo Que requiere la salida horizontal ¿Por qué? Porque estos componentes O estos bloques mejor De salida horizontal Me van a manejar Unas bobinas En conjunto Que encontramos sobre el Sobre la pantalla Conocidas como yugo Que en combinación Con la vertical ¿Sí? Son las encargadas De efectuar la deflexión O mejor O dicho en palabras sencillas El manejo del Ace electrónico Que es el que hace el dibujo Sobre la pantalla Eso quiere decir entonces Que la pantalla Para poder Dibujar una imagen En ella Requiere primero que todo La información de video Y requiere del movimiento Del ace electrónico Para hacer el dibujo Y adicional a eso Para poder dar un buen brillo Y que se vea la imagen Miren la pantalla La pantalla A blanco y negro Requiere de alrededor De unos 10 a 12 mil voltios Que le deben entrar Del bloque HB O de HIGH De alto voltaje Esa fuente De alto voltaje Es donde Donde Ubicamos El muy Nombrado Flyback Que no es nada más Y nada menos Contraformador De alto voltaje Que genera ese voltaje Necesario para La pantalla De tubo De rayos Catódicos Obviamente Cada uno De esos bloques Requiere de algo Muy importante Como es La fuente principal Como lo Resaltamos aquí En esta segunda imagen La línea roja De marca Las distintas fuentes Que esta fuente Principal Tomada Digamos que De unos 120 voltios De El suministro comercial Deben de salir Para cada uno De ellos Con el fin De alimentarlos Porque Es obvio Pensar Que si un bloque De estos No está Correctamente alimentado Pues va a funcionar Mal Y al estar Funcionando mal Eso se va a repercutir O va a repercutir Mejor En La pantalla O en el sonido Pongamos como caso Ya que tenemos Este conocimiento Elemental Ya podemos Concluir Por ejemplo Que si la amplificación Está sin alimentación Entonces vamos a tener Un televisor Sin sonido ¿Por qué? Porque todos los demás Bloques Como están debidamente Alimentados Y funcionando Pues nos va A permitir Que la imagen Se vea perfectamente En la pantalla Sin embargo Vamos a tener problemas Con el sonido Otro caso Distinto sería O contrario Sería Que vamos a tener O podríamos Tener un televisor Con sonido Cambiando de canal Y todo Pero la imagen Completamente Negra O la pantalla Completamente negra O con algunas fallas Con una línea Horizontal Que más adelante Vamos a analizar Por fallas O defectos En cada uno De estos bloques ¿Cierto? Entonces Es importante Tener en cuenta Eso La fuente Principal Debe estar Funcionando correctamente Suministrando Los distintos Voltajes Que cada uno De ellos Pudiera necesitar Porque es Es Entendible De que No siempre Trabajen Con el mismo Voltaje Pueden tener Pueden tener Distintas Necesidades En cuanto a nivel De voltaje Y de corriente Entonces Esto ya nos sirve Para tener Como una Una idea general De cómo es que funciona Un televisor A blanco y negro Mediante sus bloques Repasemos Para obtener Video O una señal De video En la pantalla Necesitamos Este paso Entra por la antena Pasa por el selector De canales Llega al amplificador De FI Se extrae El video Puro Y se lleva Al amplificar De video Que finalmente Entrega A la pantalla Para el caso Del audio También pasa Lo mismo Entra por la antena Pasa por el sintonizador De canales Amplificador De frecuencia Intermedia Llega Se deriva Aquí hacia El amplificador De frecuencia Intermedia De sonido Para llegar Finalmente Al amplificador Y después Al parlante Vale la pena Entonces Aquí resaltar Unas Condiciones Interesantes Que nos pueden servir Ya de entrada Para diagnosticar Una falla Por ejemplo De audio Pero con video Correcto Que nos indica Que todos Estos dos bloques Incluyendo la antena Debe estar funcionando Correctamente O está funcionando Correctamente Incluyendo El AGC El separador De sincronismo La salida Vertical La salida Horizontal El alto voltaje El yugo Y la pantalla Misma Solamente Tendríamos fallas En la etapa De audio De acuerdo Bien sea En el FI De sonido O En el amplificador De audio O inclusive En el parlante Mismo Caso contrario Donde si se hace Un poquito Más complejo Es si la falla La tuviéramos En el video Que solo tuviéramos Audio Más No video Podemos reconocer Que todo Esto aparte Que es común Que trae La señal compuesta Está funcionando Perfectamente El problema Puede estar De acá en adelante Aquí se implican Más cosas Porque la pantalla Por si sola Requiere De un funcionamiento Correcto Del yugo Que lo hace A través De estos dos Módulos Si Y para que haya Imagen Tiene que también Haber alto voltaje Son condiciones Que son Varias Y las cuales Podemos tener en cuenta Lo que si podemos Saber en el momento O de entrada Es que si tenemos Sonido Es que la Parte de la AGC La parte del Sintonizador de canales La parte del Amplificador De FI Están funcionando Correctamente Por lo tanto Ya el problema Está más Más adelante O sea En estos bloques Espero que con esta Introducción Sirva entonces Ya de fundamento Para que podamos Pasar A continuación A lo que serían Los detalles De cada uno De los bloques Están funcionando